Hola zampones, hoy vamos a preparar una deliciosa y crujiente masa de espelta integral que podremos utilizar para hacer la base de nuestras pizzas. Esta masa tiene la peculiaridad de que la podemos dejar fermentando en la nevera durante unos días para intensificar su sabor. La podremos utilizar desde el primer día de fermentación hasta el cuarto, según la intensidad que queramos conseguir. Para esta receta vamos a necesitar 350 gramos de harina de espelta integral, 250 mililitros de agua templada, 2 gramos de levadura de panadero seca o 6 gramos de levadura de panadero fresca, 7 gramos de sal, 1 cucharada de miel y 20 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Con estas cantidades vamos a tener para 3 bases de pizza de 28 centímetros finas o para 2 bases de 28 centímetros más gruesas. Lo primero que vamos a hacer es verter la levadura de panadero en el agua templada, ya sea fresca o seca, necesitamos disolverla muy bien junto con la miel y dejarla reposar unos 10 o 15 minutos hasta que se active. A continuación vamos a camizar la harina. Cuando veamos que solamente quedan las fibras, vamos a comprobar que no quede ningún pegotoncito de harina, en caso de ser así lo rompemos con las manos y ya podemos verter las fibras sobre la harina tamizada. Vertemos la mezcla de agua, levadura y miel sobre la harina y comenzamos a mezclar. Añadimos el aceite de oliva virgen extra y de nuevo mezclamos. Por último añadiremos la sal y mezclaremos todo muy bien hasta integrar. No vamos a amasar la masa porque las fibras van a romper sino el delicado gluten de la espelta. Taparemos nuestro bol y lo vamos a dejar reposar durante unos 20 minutos. Pasado el tiempo vamos a mojarnos las manos con agua y vamos a doblar la masa sobre sí misma varias veces. Esto va a hacer que el gluten se vaya desarrollando pero sin desgarrarlo con las fibras. este proceso lo vamos a repetir otras dos veces más dejando 20 minutos de reposo entre cada vez. Cuando terminemos dividiremos la masa en tres partes iguales o dos según nuestras preferencias de grosor de la base y las meteremos en unas bolsitas de plástico con un poco de aceite de oliva virgen extra para guardarlas cerradas en la nevera durante por lo menos 24 horas y hasta un máximo de 4 días. Si vamos a usar la masa a las 24 horas no tendremos que hacer nada más pero si la vamos a dejar fermentar más días cada 24 horas tendremos que desgasificar la masa simplemente aplastándola dentro de la bolsa de plástico. El día que vayamos a usar la masa no hace falta desgasificarla simplemente la vamos a poner sobre la mesa de trabajo bien enharinada y le vamos a ir dando forma con cuidado con las manos. Podemos usar rodillo pero corremos el riesgo de que se desgarre la masa por culpa de las fibras de la espelta integral. Podemos ir dándole forma sobre la mesa de trabajo o sobre la propia base en la que vamos a hornear la pizza. Con cuidado y sin estirar muy bruscamente le vamos a ir dando la forma deseada. Cuando tenga la forma deseada y esté sobre nuestro molde de pizza la rellenamos con los ingredientes que prefiramos y la hornearemos a máxima potencia en nuestro horno precalentado hasta que esté a nuestro gusto durante unos 7 o 10 minutos. Y esta es la pintaza con la que quedan nuestras pizzas con base de espelta integral. De ahora en adelante os iré poniendo varias recetas de rellenos de pizzas con las que utilizaremos esta base y otra base que no necesita ningún día de fermentación es express, está también deliciosa y os subiré en breve. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Zampones no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!